La XC-LG de León Guanajuato Mi estupefacción fue grande al comprobar que el locutor idolatrado por la chusma, el más escuchado, quien gozaba de más seguidores en el ámbito informativo, no pertenecía al escubadrón de los clásicos ni a la escuela de los hijos de la XCW y XCQ. No, era Chilo Aguilar, el patrullero 920, un costeño de voz estentoria y aguardentosa. Producía y leía las noticias mezclando con cálculo experto las expresiones ampulosas con otras arrancadas a mano limpia indiscriminadamente de mercados, escuelas, plazas, calles, cárceles, iglesias y cantinas. En las mañanas y de nuevo por las tardes, su voz indefinible, rasposa, penetrante, de merolico, de político pueblerino, de fuerza viva, de anunciador de voz, de mesías exacerbado, inundaba las casas humildes, colmaba los puestos callejeros, aclimataba el interior de los taxis rojiblancos de la época, llenaba de música el oído de los pobres pobres, le echaba maicito a la conversación de los humildes bíblicos, pues. Los chiapanecos de condición precaria, analfabetos muchos, lo tenían por una especie de zorro soque de color terroso, de facciones toscas y pronunciados nudillos, defensor y vengador de los desposeídos. Él era la voz que no tenían, era él la medalla en el pecho de los ignorados, la estrella en la frente de los inermes, cuando la ocasión lo ameritaba, era también el tirón de orejas para los poderosos y abusivos. El patrullero 920 era de armas tomar, macho de los de antes, en más de una ocasión me platicó, con hilos de llanto en las mejillas, los despiadados castigos a los que lo sometía su padre para amansarlo, sin éxito. Con una chista extraña en sus diminutos, hundidos ojos, revivía las hazañas de Kid Marro, su nombre de batalla en los cuadriláteros. Usaba pistola. En sus años vigorosos no le paraba pelos a nada ni a nadie. Lo aborrecían muchos, muchos más lo querían. Algunos se mofaban del patrullero 920, otros lo respetaban y se cuadraban ante él como ante el ábaro patrio. Bueno, una cosa es cierta. Chilo sabía más, bastante más de lo que aparentaba. Estudió algunos semestres de medicina, según me dijo. Luego, cambió la dirección del viento tan cambiante de por sí y los gustos del respetable. Al exestudiante de medicina, al exboxeador, al celebérrimo reportero, al paladín del pueblo desguarnecido, lo guardaron en el rincón de los trevejos. Allí se llenó, olvido tras olvido, de telarañas de moho. Allí, el polvo lo convirtió en la sombra de sus pasadas glorias, en la pura reverberación de sus conquistas juveniles, reconocimientos, fracasos, aventuras y amistades. Al aguerrido noqueador, ya desprovisto de reflejos, de piernas, de cintura, de hambre, de celebridad, le metió los guantes la enfermedad de manera inmisericordia a lo largo de varios lustros. Cierrosis hepática, múltiples fracturas, una desesperanza irremediable, edemas en la conciencia. Con la salud, la fortuna y los placebos de amistad le volvieron la espalda. Terminado el festín, los depredadores desaparecieron. Parecía que el cielo se hubiera confabulado contra él. Preparando el golpe definitivo, la muerte lo maceró en salmuera de terribles penas. Le arrebató primero a su esposa y a dos de sus hijas. Siguió en el combate por mero instinto guerrero, ya sin brújula, sin incentivo, sin público. Era un mitológico cosaco en andadera, luchando contra sus propios fantasmas y los ajenos, abandonado en la inmensidad de la estepa. Compasiva, la memoria se le escondía para no torturarlo con los recuerdos. Deliraba a veces, me cuenta su hija Rosario. Quizás simplemente hablaba para adentro, pensando en la rendición honorable. Quizás. Me enteré de su muerte varios meses después de acaecida. Ya en el zócalo del adiós para siempre, me contaron sus hijas, solicitó y obtuvo ser visitado por Juan Sabines Guerrero, gobernador en turno. La breve, discreta visita del gobernador, me dicen, fue un bálsamo para la herida abierta, letal, que a Don Chilo le había infligido la incertidumbre antes del viaje eterno. Fue esa visita a la puerta de ingreso a la resignación serena, me dicen. Días después, el cansado cocodrilo, el halcón desplumado, el desdentado jaguar, la radiografía del inagotable gladiador, el periodista legendario, murió en paz, en su fe, en su pospuesto eterno silencio.